¿Qué es el campo de formación disciplinar recursos zoogenéticos? Bienvenidos, este es el campo de formación disciplinar recursos zoogenéticos. Dentro de la formación del profesional zootecnista y en coherencia con nuestro proyecto educativo institucional, es un espacio que nos va a abrir las posibilidades de transformación en los contextos rurales, en los contextos reales de nuestra Colombia. Nos prepara para estos desafíos de la vida de este siglo XXI. En este campo de formación podrás ampliar tu perfil ocupacional, podrás mejorar escenarios de producción animal, pero adicionalmente podrás aplicar esos conocimientos zootécnicos en procesos de conservación de especies silvestres. Lo podrás hacer desde una perspectiva multidisciplinar o interdisciplinar, estarás en capacidad de gestionar y de proponer iniciativas, ideas, proyectos, diferentes alternativas de conservación y de producción con especies silvestres. De esta manera tú participarás activamente en la construcción y en la validación de conocimientos desde esos saberes zootécnicos en el mejoramiento del manejo de las especies silvestres que tú identifiques que tengan potencial zootécnico y que obviamente sean viables para la producción y la conservación. No olvides, este es el CADI o el campo de formación disciplinar recursos zoogenéticos y es una gran oportunidad para ti como zootecnista en el desarrollo de nuevas alternativas de producción animal y de conservación animal.